Convertí un celular con solo 4 GB de RAM y un procesador y GPU de hace unos años ya. En una consola portátil multiplataforma. Con controles y una interfaz de consola de videojuegos. Que al prenderlo se inicia directamente la interfaz personalizada. Es increíble que esté corriendo Black Apps aquí. Y este juegazo de mundo abierto con un diseño artístico excelente. Y te muestro como lo hice. Lo llevaré al límite, optimizando el rendimiento del celular al máximo. Te adelanto que hice milagros. Y este video nos puede dar una idea. Del por qué las consolas exclusivamente portátiles fueron ampliamente sustituidas por los teléfonos. Este es un teléfono móvil Android que salió por allá en el 2021. Que está en muy buenas condiciones. Un Realme C21Y. Al igual que muchos teléfonos que reutilizan modelos de procesadores de años anteriores. Su procesador no es del 2021. Tiene un CPU Unisoc de 610. Un procesador que salió en el año 2019. Pero que brinda muy buen desempeño para esos tiempos. E incluso hoy día se defiende. Sería algo parecido al Mediatek Helio G80 o G85. De hecho el GPU que incluye es el mismo. El Mali G52. Pero con menos velocidad. Sin embargo este procesador al igual que los Mediatek. Al liberar menos código los desarrolladores. Tienen menos rendimiento y compatibilidad con emuladores más exigentes. A diferencia que con los procesadores Snapdragon. Que son los mejores con más compatibilidad y eficiencia para la emulación. Tiene 4 GB de RAM. Y 64 GB de memoria interna. Tiene una ranura de expansión de memoria por micro SD hasta los 256 GB. Pero le puse una tarjeta SD de 64 GB solamente. Donde están todos los juegos. Para comenzar. Instalaré la interfaz de consola. Que es un launcher o también conocido como front-end. Se llama Daihicho y se encuentra en la Play Store. Lo abrimos. Ahora conectaré este mando por Bluetooth. Este launcher aunque funciona con táctil. Está pensado y es más cómodo utilizarlo con un control. Este es un mando con un diseño muy conveniente. Ya que le da ese aspecto de consola portátil. Que además es cómodo de utilizar. Por cierto le hice un video análisis al mando con todos sus detalles. Que es muy bueno para su precio. Lo dejaré abajo por si quieres echarle un vistazo luego. Durante la configuración necesitaremos conexión. A internet. Para descargar los paquetes de datos y librerías del launch necesarios. Ahora en la aplicación. Iré a la pestaña de colección. Donde añadiré los sistemas de consolas que emulare en el teléfono. Ya las iremos viendo y probando durante el video las que seleccione. A ver hasta que generación de consolas de videojuegos puede este teléfono. Esta aplicación de interfaz gráfica Daihicho. Es solo organizativa y estética. No trae incluidos los emuladores. Eso se tienen que instalar por separado en el celular. Más adelante personalizar el tema con otro aspecto mejor. Ya tenemos los sistemas. Ahora con cada sistema. En rutas. Buscaremos las carpetas donde están los juegos correspondientes a cada consola. Una vez añadido los juegos. La aplicación Daihicho descargará las imágenes de las portadas de los juegos automáticamente por internet. Siempre y cuando estén bien puestos los nombres de cada uno. Mientras se actualizan las portadas. Vamos a vincular los emuladores que utilizaremos con cada sistema dándole en el lápiz. Y ajustes de emulador. Mira ya se descargaron las portadas. Se pueden visualizar en modo lista. O cuadrícula. Ahora cambiemos el tema por otro mejor. Vayamos a ajustes. Apariencia. Descargar paquetes de fondos para los sistemas. Hay muchos. Seleccione este. Veamos que tal queda. Está bueno. Aunque se ve mejor con el tema claro. Cambiarlo en las configuraciones desde la app no me funciona. No sé por qué. Pero desde la app podemos acceder a las configuraciones del celular. Ahora sí. Tema claro. Pero que bonito y pulcro se ve esto. Aunque si prefieres un tema oscuro y no quedarte ciego. Pondré este de ejemplo que está muy cool. O sí. Esto tiene estilo. Configuremos otras cositas antes de empezar a torturar al celular con los juegos. Ajustes. Navegación. Salir de Daihicho con el botón de volver. Y desactivar el sonido de los botones, en videos y sonidos, para no volverme loco. Por cierto los juegos también tienen que estar cargados en la biblioteca de los emuladores fuera de la app. Ahora sí comencemos a probar los juegos. Primera voy con PS1, el primer Play Station. Si juego mal es porque tengo un trípode y una cámara en la cara, en una posición no muy cómoda, no es para nada una excusa. Metal Gear Solid 1, todo un clásico de los juegos de sigilo táctico. Conocido por ser de los primeros con esas escenas cinematográficas, desarrollándose el juego como una película. En este caso use el emulador DAC Station, con la opción de renderizado en Widescreen activado, para tener la pantalla ancha y no cuadrada, sin que se estire o se vea aplastada, aumentándole la resolución al doble, para mayor definición. Además también de correcciones del buffer Z, para que no se distorsionen las texturas como solía pasar en la consola original. Básicamente mejorando el aspecto visual de los juegos. Se supone que es de sigilo, hasta que decide cerrando. El juego corre totalmente estable y no se podía esperar menos. Aquí tenemos corriendo el Crash Bandicoot World. Juego muy colorido y animado, justo como lo recordaba. Pero ahora con todas las mejoras que mencioné antes. Con una resolución de x3, llevándolo a 720p. En este y algunos otros de PS1, pueden presentar problemas al renderizar los polígonos, de que se vean incompletos en los laterales, al activar el renderizado por pantalla ancha de 16x9. Así que la desactive solo dejando la relación de aspecto de 16x9, lo que solo hace que se estire la imagen hacia los laterales aunque se vea un tanto aplastado. El Tekken tiene buena compatibilidad con la opción de pantalla ancha del emulador y se adapta muy bien en todas las mejoras en resolución y texturas. Este sistema lo corre de sobra. No hay mucho más que decir, aparte de que siempre cuestione que este ninja que parece sacado de las películas de Depredador, no usara nunca el filo de la espada. Ahora vamos con Play Station Portable o el PSP. GTA Vice City Stories. En una resolución aumentada por 2. Lo que lo hace ver en HD, muy bien. Aquí estoy peleando para quitar las estaciones de radio, porque tiene unas canciones buenísimas pero con copyright. Corre suave sin problemas. Tiene una buena gama de colores, aunque ya eso viene del mismo juego. Y jugar esto con mando es lo mejor, a diferencia de lo que sería jugarlo con la pantalla táctil. Ahora probaré el último God of War de esta consola. El intro no sé si es en tiempo real o un video, aunque se ve con la resolución original más pixelada. Al comenzar la parte que se puede jugar, se puede ya percibir la mejora de resolución que le puse por el emulador. Estos juegos siempre son los más demandantes de las consolas de PlayStation. Y Kratos no puede ser menos brutal. ¿Cómo se disfrutan estos juegos? Va fluido a 60 FPS estables, al menos la mayor parte. El Assassin's Creed de PSP, fue uno que lamenté que no saliera para PS2. Probándolo un rato, puedo decir que los controles no parecen ser muy buenos. Posiblemente me dé esa sensación ya que esta versión es mucho más simplificada en controles y muchas otras cosas que el de PS3 y Xbox 360. Menos mal lo estoy jugando con el mando. Bueno, sería cuestión de acostumbrarse. El juego corre sin problemas de ningún tipo. Terminamos PSP con Dragon Ball Tag Team, uno de los mejores de esta consola. Es muy parecido a Budokai Tenkaichi, solo que como PSP tiene menos controles que PS2, pues son más simplificados. Gráficamente se ve muy bien, sin problemas gráficos extraños, ni bajadas de frame rate, a resolución aumentada. Debo decir que PPSSPP, corre muy bien en este teléfono. Se acabaron las PS y S con ese nombre del emulador. Toca PS2. Aquí usaremos Aetherx 2. Y por qué no comenzar con Resident Evil 4. Este juego pudo correr bien a una resolución de 1.5x mejorando la definición, sin ralentizaciones. Se puede jugar sin problemas, al menos la primera parte que probé. Siempre me causo mucha gracia que coger signifique dos cosas muy diferentes en la TAM y España, y a la vez no. Quien no ayude al logo, no tiene corazón. Y bueno, este juego ha salido en muchísimas plataformas, y ahora emulado hasta en un celular Android lo podemos jugar. Vamos con Shadow of the Colossus. Aquí la cosa se empieza a poner difícil para el celular. Es un juego súper demandante incluso para la consola física, así que te imaginaras para emularlo. Con la configuración óptima, el juego iba muy lento. Todo esto que están viendo es en tiempo real. Logre hacerlo funcionar de una forma que se puede jugar más o menos, entre 15 o 20 FPS en el mejor de los casos, con la opción de configuración rápida. Para que corra con mayor velocidad a costa de posibles artefacto errores. Se puede jugar pero tiene bajadas de cuadros notables, por supuesto no es lo más óptimo, no corre muy fluido, pero es lo mejor que puede hacer este celular. Spider-Man 2, es otro que costó hacerlo correr bien. Con Vulkan el juego se cierra. Así que tuve que usar OpenGL con la configuración más rápida, que no lo mencioné antes pero que una de las cosas que hace es ralentizar el CPU interno del emulador, quitándole rendimiento al juego. Pero aún así es usual que este juego se ralentice a un 80% de velocidad en algunas partes. No obstante así para algunos se puede jugar. Metal Gear Solid 3, con la configuración más rápida y a la vez disminuyendo el rendimiento del juego, varia mucho el mismo siendo inestable. La cinemática al principio no va tan mal. Pero ya en el Gamla, no va muy fluido y tiene errores gráficos notables, no me parece que se pueda jugar de esta manera. El PS2 en este dispositivo corre algunos juegos bien y otros no tan bien, ya dependería del título. Ahora viene Gamecube con Dolphin. Crash Nitro Card con la resolución activa, sin mejoras y una relación de aspecto en renderizado, de pantalla ancha completa panorámica. Tiene buen desempeño. Aunque si tiene un poco de ralentizaciones en el audio. A pesar de no tener la resolución aumentada, la pantalla larga panorámica le da muy buena definición, probablemente al usar esta modificación visual, le aumenta la resolución horizontal para rellenar las franjas negras. Sin estirar la imagen. El juego parece ir a unos 60 FPS, aunque no se puede apreciar en el video, porque estoy grabando a 30 FPS. Alguno recuerda FIFA Street 2, juegazo de fútbol callejero de la época de Ronaldinho. Incluso elegí a Brasil, que él está ahí. Este juego con la configuración estándar y va lento. Tuve que bajar la velocidad del CPU interno de la consola emulada a un 30%, para que pudiera correr sin que se pusiera en cámara lenta, sacrificando rendimiento en FPS. Pero al ser un juego de 60 FPS, no es algo que afectara tanto, ya que disminuyó el rendimiento aproximadamente a 30 cuadros por segundos, permitiendo jugarlo. También le activa la opción por medio del emulador para que se viera el renderizado de pantalla ancha, sin que se aplastara la imagen ya que el juego no trae la opción activamente. Es un juego muy bueno, lastima que no sacaron más aparte del tercero. Por último en esta plataforma, probé King Kong, videojuego basado en la película. Este fue otro que me dio dificultades en hacerlo correr de manera que se pudiera jugar en este celular. Se trata de un juego con un acabado visual y gráfico muy bueno. No, no estoy bien, hay un danki con de 30 metros de altura en esta isla y tú eres su crush. Con efectos de iluminación demandantes, uno de los que Note fueron los llamados rayos de Dios o rayos de luces proyectadas en las sombras. Modelados muy trabajados, texturas de alta resolución para su época por supuesto, y otros aspectos más. Lo bueno es que como es un juego que corría a una tasa de fotogramas alta, entre 60 y 45 cuadros me parece. Pude bajarle la velocidad del reloj interna al CPU emulado de la consola hasta un 40%, por supuesto disminuyo el rendimiento a unos 20 o 30 FPS pero que se pueden jugar. Otros juegos como Harry Potter y el prisionero de Azkaban y Most Wanted no se pueden jugar aquí, al menos en Gamecube, tal vez con la versión de PS2 si es posible. La siguiente plataforma me sorprendió, siendo superior a PS2 y Gamecube en potencia, PS Vita, en configuración gráfica de renderizado por Vulcan y calidad por defecto sin mejoras visuales. Vamos que no podemos exigirle más a este celular. Corrió muy bien Mortal Kombat de PS Vita, que vendría siendo una versión portable del Mortal Kombat 9 de PS3. Claramente con un Dump Rate gráfico general, ya que PS Vita es un medio camino entre PS2 y PS3 en capacidad técnica. Mantiene un buen frame grip, con algunos pequeños stutterings o congelamientos puntuales, cuando cargan los chaves y procesos. Pero al igual que las consolas anteriores, dependerá del juego, algunos funcionan y otros no, también hay títulos que no tienen buena compatibilidad con este emulador, el Vita 3K, siendo injugables. Esto a la vez dependerá del celular y sus características, los procesadores Snapdragon tienen mejor compatibilidad con la emulación. Un Charter GoldenEvist no fue posible hacerlo andar de forma que se pudiese jugar, la pantalla se veía oscura y los chaves tenían un aspecto grisáceo. Por otro lado Gravity Rush, me sorprendió lo bien que corre en este celular. Con un aspecto gráfico muy limpio, sin errores que notara. Mantiene un frame rate decente con algunos bajones de FPS ocasionales, sin embargo se puede jugar, tomando en cuenta que es un juego de mundo abierto con sombras dinámicas. Con esa calidad gráfica y físicas elaboradas, es sorprendente cómo corre este juego en este celular. Por último y como último escalón, pondré a prueba el Black Apps de Wii. Y a pesar de que la versión de Wii se ve gráficamente mucho peor que la versión de, PS3, Xbox 360 y PC, la verdad no pensé que fuera tan drástico el downgrade gráfico. Aún así es un juego exigente, y era injugable en su configuración estándar. Vamos que se trababa mucho todo el tiempo, e iba a cámara más lenta que Neo peleando contra el agente Smith en Matrix. Así que me puse en la tarea de hacer que se pudiera jugar de alguna manera optimizándolo al límite. Porque soy masoquista. Y porque me gusta llevar el hardware al límite técnico. Y lo logré. Configure la carga de compilación de Shades en el modo Hybrid Versaders para que no cargara tan seguido y mitigar el stuttering. Activando las opciones de EFB y optimizando el uso del FRAM Buffer con omisiones de procesos y atajos de memoria en el emulador. Además de disminuir la velocidad del procesador interno de la emulación a un 40%. Logre casi por arte de magia, hacer lo que se pudiese jugar. Llegando al límite de la capacidad de este celular. Lo buena de esta capa de personalización o interfaz de consola, es que también puedes tener acceso a las aplicaciones Android sin salirte de Daihicho. De hecho si quisieras mantener el teléfono como una consola, con la apariencia que da la interfaz de Daihicho. Puedes establecerlo como launch de inicio desde las configuraciones del celular. Así al encender la pantalla o el celular, se iniciara directamente la interfaz como si fuera un sistema operativo. Además tienes esta sección de widgets. Donde puedes colocar los accesos directos de las aplicaciones de tu celular, de todos los juegos de los diferentes emuladores y además de los juegos Android nativos que tengas instalados. Como por ejemplo Call of Duty Mobile, para iniciarlos desde ahí. Tienes muchas opciones para personalizar la interfaz como quieras. Así que coméntanos que te pareció y cual te parecería el teléfono ideal para convertirlo en una consola portátil Android multiplataforma.